El día de hoy intentaremos desbloquear las nuevas misiones de PKXD, pero para esto tendré que tomar primero un vuelo desde el país de Perú hasta Turquía chicos, para así poder desbloquear estas nuevas pegatinas, ¡increíble! Si te gusta este video no olvides dejar una manito arriba y sobre todo suscríbete para subir más videos, ¡así que comencemos! El otro día mientras que despertaba por la mañana, pues me desperté tan temprano que decidí ir corriendo al ropero a ponerme mi ropa súper pero súper bonita para poder salir a jugar en la nueva actualización de Gravedad 0, sin esperar y sin darme cuenta que la actualización ya había terminado, dando pase así a la actualización de vacaciones extremas. Estaba muy asombrado, estaba todo muy bonito, estaba todo muy genial, pero, pero, pero me encantó tanto que quise ir a explorar para ver las cosas nuevas que traía esta nueva actualización de vacaciones, así que me fui corriendo a observar todo y me pude dar cuenta que había una gran pista de carreras en medio de la plaza y estaba todo súper súper bonito, pero lo que más me llamó la atención fue que en medio había una estrella brillante que me encantó. Yo quería atraparlo, pero no podía llegar, estaba muy alto, pero no importa, aún así me fui a seguir investigando y de pronto me topé con una criatura muy pero muy extraña, algo que jamás había visto en el mundo de PKXD. Intenté hablarle, pero solo decía cosas extrañas como, estás arrasando con todas tus estrellitas, ¿qué significaba esto? No lo sabía, pero tenía mucha curiosidad, así que decidí que tenía que investigar a fondo estos acontecimientos. Así que me fui corriendo a buscar información. Dando un poco más de investigación en la computadora de la casa, me dejó la sorpresa de que todo lo que estaba pasando y esa criatura extraña era de parte de la actualización de misiones nuevas que estaban llegando. Pero, pero, lamentablemente yo no tenía activado esas misiones, estaban disponibles en algunos países nada más. Así que me puse triste, me puse muy tristón chicos. Así que lo que hice fue, sí o sí tenía que conseguir esas misiones nuevas. Así que lo que hice chicos, fue decidirme y emprender un viaje al país donde estaba habilitado esas nuevas misiones. Así que me fui corriendo, corriendo. Y de pronto, una vez estando en el país, me fui corriendo al robot, pero esta vez dije, ya debo tener las misiones desbloqueadas. Así que me puse muy contento, pero muy contento porque al revisar mi teléfono me di cuenta que ya tenía la aplicación activada. Entonces estaba saltando contento. Decidí abrirla y miren chicos, me aparecieron las nuevas misiones. Pero como ya estoy, como ya conseguí muchas de estas misiones, me aparecieron como completadas. Así que de pronto ya estaba en nivel 17. Y miren, obviamente tengo todo el menú en inglés porque estoy en un país diferente que no es el mío. Así que miren chicos, aquí podemos observar todas las misiones como se van completando porque ya las tengo completas. Ay chicos, estaba tan contento, pero tan contento que me puse a festejar. Pero aún así, quise completar todo, 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 todo. Pero creo que esto lo podemos dejar para un próximo video. Aquí pueden ir viendo cómo están todas las misiones. Así que de una vez por todas. Así que me puse a saltar y a bailar. Pero esto no fue todo chicos, porque estaba tan contento, tan contento de haber recibido todo. Que me di cuenta que también había recibido las armaduras chicos. Había recibido la nueva ropa del robot. Así que preparado, me dispuse a ponerme las ropitas súper, pero súper bonitas que habían. Así que están listos para verlas. Están listos para observarlas. Vamos a verlas. Y ahora sí, me voy a vestir con la nueva armadura del robot. Para que todo el mundo pueda ver que las conseguí. Con las misiones chicos. Aquí podemos ver la nueva armadura del robot. Que conseguí completando las nuevas misiones. Que acabo de desbloquear. Y esto no es nada chicos. Porque también mientras que estaba completando esas misiones. Me di cuenta de que había recibido muchos más objetos. Así que me puse tan feliz, tan lleno de poder. ¡Aaah! Que conseguí muchos objetos súper, pero súper geniales. Así que si quieren que se los muestre, sean menos buenos. A ver, miren aquí podía ver hasta mi hermano. Mi hermano gemelo, mi hermano perdido. Somos hermanos. Ay, me divertí tanto con esta armadura. Que se ve súper chistoso cuando me paro al costado de los robots. Así que ahora sí chicos. Vamos a pasar a ver los nuevos objetos que conseguí. Con estas nuevas misiones. Así que preparados. ¡Vámonos a la casa! Una vez ya instalado en mi casa. Pues decidí enseñarles los nuevos objetos. Que había conseguido con estas misiones. Y todos se veían súper, súper geniales. Tenía desde un ventilador robótico. Hasta una aspiradora que cuando le dábamos ahí, se movía chicos. Me encantaba. Tenía una nueva mascota que podía limpiar el piso. Mientras que yo la ensuciaba de canchitas. ¡Me encantó! Sobre todo podíamos ver unos cuadros súper, pero súper pintorescos. Y el ventilador. Que el ventilador daba una brisa súper, pero súper bonita. También teníamos una cápsula súper genial. Donde podía esconderme. ¿Sería un buen escondite para jugar las escondidas? Lo pensé bastante, pero luego me di cuenta que podría ser una máquina del tiempo. Así que me dispuse a entrar para poder viajar a la época que yo quisiera. Quería ver los dinosaurios. También quería ver a mi abuelito. El viejo hijito. Así que me metí adentro, pero por arte de magia desaparecí. Dije, ya viajé al pasado. No lo podía creer. Estaba súper raro. Hasta que volví a aparecer. Y dije, ¿qué clase de magia es esta? Mejor me salí porque esta era brujería, brujería avanzada que yo no quería saber nada. Así que luego, pues, teníamos unos cuadros muy bonitos y muy preciosos para poder decorar la casa. Además que también podíamos obtener unas cápsulas para, pues, creo que son las para las mascotas, supongo. Porque si no, no sé para qué sirven. Bueno, no sabía para qué eran, pero se veían muy bonitas para decorar. Así que decidí guardar mi mascota porque no me servía para nada en esta ocasión. Así que, de momento, estos son los objetos más bonitos que he logrado conseguir en esta actualización. Así que espero que sigan añadiendo más misiones para yo poder seguir bailando al son de la cumbia. ¡Aplausos para estas nuevas misiones! Así que, chicos, espero que les haya gustado esto porque, de momento, a mí me ha encantado. Así que, vámonos a seguir viendo más cositas. Uno de los cambios también muy significativos que había visto era dentro del arcade. Había visto que habían puesto la nueva Crazy Run, pero creo que esto lo dejaremos para un próximo video. Así que dale una manita arriba para poder seguir trayendo más videos súper geniales de la nueva actualización. Después de esto, me dispuse sí o sí a poder completar la nueva carrera que habían puesto de, pues, vacaciones extremas. Así que me fui decidido con todas las energías a poder terminar esta carrera de obstáculos. Así que veremos si lo podré conseguir. Así que me dispuse a ir con toda velocidad siguiendo las reglas de tránsito. Porque si no, podríamos sufrir un accidente, caernos y rasparnos la rodillita. Así que vamos a toda velocidad para descubrir que podemos. Y de pronto encontré un nuevo cofre secreto. Así que lo agarré y me dio 200 monedas. Estaba súper contento y súper feliz porque siempre me pierdo en los cofres. Pero esta vez lo conseguí. Así que me empeñé aún más en seguir la carrera. No podía defraudarme. Tenía que conseguir el mejor tipo posible. Así que vamos rápido, súper rápido, Oddy. Porque si no, te vas a quedar atrás y todo el mundo te va a ganar. Entonces estaba a punto de llegar a la meta. Súper rápido y súper veloz. Pero me di cuenta de que había completado en un minuto la carrera. Te había defraudado al público. No podía ver más. Me enojé tanto que decidí acabar el video con la siguiente frase. Mamá, mamá, me hicieron trampa. La carrera está arreglada. Llamen a los bomberos y al policía para denunciar la carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!